La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música. Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Hoy hemos invitado a Luis Albeiro Correa Rojas, egresado de la Fundación Universitaria Bellas Artes como pianista actualmente, docente en la institución y gran colaborador del programa radial Voces de Color y Música. Vamos a hablar de Jordi Zaval. Este es un músico reconocido, bastante reconocido, que nació en 1941 en España y que se ha dedicado o se ha especializado más bien a la investigación y a la interpretación de lo que podemos denominar música antigua. Y vamos a escuchar entonces a partes de una grabación, un disco que se llama Canciones y Danzas de España donde se pueden escuchar obras que fueron composiciones realizadas entre 1547 y 1616. De hecho, el disco tiene como subtítulo Canciones y Danzas de la época de Cervantes. Ese es entonces el tema que tenemos hoy para el programa radial Voces de Color y Música. Vamos a hablar de música entonces antigua, pero desde el punto de vista de este compositor e intérprete español Jordi Zaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta primera obra que estamos escuchando tiene por título La Perra Mora. Es un baile, es una de esas composiciones que hace parte del primer grupo de esta grabación de este disco Canciones y Danzas de España y este hace parte de Romanzas y Danzas de Moros y Moras. Bienvenido Luis Alveiro Correa Rojas al programa radial Voces de Color y Música. Muy importante el personaje que nos reúne hoy para hablar, el gran director español Jordi Zaval. Es una de las celebridades no solo en la dirección musical, sino también en el campo de la musicología, de la investigación, donde es tal vez la punta de lanza en el trabajo de lo que se ha denominado hace algún tiempo interpretación histórica de la música. Hace unos días tuvimos como invitado en el programa radial al pianista Abdiel Vázquez, pianista mexicano, y él nos decía de lo importante que era que el músico, que el intérprete hoy, al momento de interpretar una obra en el piano, bueno, en cualquier instrumento, no solamente tuviera en cuenta la técnica, sino también como el sentimiento, que era lo que en su momento pensaba, sentía el compositor cuando compuso la obra. Este tema de Jordi Zaval, de especializarse en investigar la música antigua y cómo entonces se interpretaba o cómo era la forma, cómo sentía el compositor en aquellas épocas, tiene mucho que ver con esto que nos mencionaba Abdiel Vázquez Luis Alveiro. Sí, totalmente. En el libro La interpretación histórica de la música, en el primer capítulo, la introducción citan una frase que dice, Con objeto de hacer justicia a la pieza que está a punto de tocar, el intérprete debe familiarizarse en primer lugar con las condiciones en que nació, pues una obra de Bach o Tartini exige un estilo de interpretación diferente que otra de Mendelssohn o Spohr. El lapso de un siglo que separa a los dos primeros mencionados de los dos últimos se traduce en el desarrollo histórico de nuestro arte, no sólo en una gran diferencia en relación con la forma, sino una incluso mayor en relación con la expresión musical. Esta frase es del gran violinista Joseph Joaquin, aunque en la época en que se pronunció todavía no se era tan riguroso en la interpretación histórica, pasó mucho tiempo hasta que se tomara con total seriedad y creciera un interés con personajes como por ejemplo Gustav Leonhardt, ya desde épocas de Joaquin se empezaba a mencionar la importancia de a la hora de acercarse a un repertorio, no centrarse solamente en la partitura, sino conocer todo el trasfondo, todo el contexto en el cual la obra nace, que es junto con la partitura material importantísimo a la hora de hacer la interpretación musical. Luis Alvero, quisiera antes de que continuemos hablando de Jordi Zaval conocer su posición con respecto a la música, a la interpretación de la música como fue escrita o si debe existir, porque he escuchado también personas que hablan de esto, que como la libertad del intérprete también es el sentir del intérprete en el momento. Sí, hay libertades y es donde entra el término como tal de interpretación, que recuerdo que era una palabra que nos causaba gracia y era tema de debate muy enriquecedor con el maestro Mario Acevedo. Cuando decimos interpretar es yo leo, entiendo y luego doy a entender, entonces ahí estoy aportando mi subjetividad, pero no puedo violentar la obra, no puedo decir más allá de lo que la misma obra dice, entonces hay unos límites para esas libertades del intérprete. Ya con relación a la interpretación histórica en lo personal, he notado, escucha unos repertorios que fueron grabados con conceptos diferentes a los históricos, por ejemplo, escuchar obras barrocas con orquestas monumentales, con orquestas grandísimas como fue costumbre hasta hace algunas décadas, y luego escuchar las versiones que han sido producto de trabajos investigativos donde se encuentran que el número de intérpretes era reducido, que los tipos de instrumentos que se utilizaban eran diferentes a los que se venían utilizando, incluso hasta sistemas de afinación, formas de coger los arcos, etcétera, materiales de los instrumentos, la diferencia es grandísima, y eso solamente desde lo material, hay que sumarle también cuestiones de velocidad, de tempo, de ornamentación, de estilo, y si uno las pone, incluso para la persona que no tenga una gran experiencia en la escucha de esta música, va a notar una diferencia tremenda entre una obra que es interpretada sin los criterios históricos, y una que es interpretada con criterios históricos, como fue uno de los, es, perdón, uno de los grandes intereses del maestro Jordi Zaval. Decíamos entonces que Jordi Zaval nació en 1941 en España, y ya en 1970, Luis Alvero Correa, él comienza su carrera como intérprete de la viola de gamba. Sí, bueno, lo primero sería hacer como un pequeño paréntesis para aclarar qué es la viola de gamba. La viola de gamba es un instrumento que tiene físicamente algunas similitudes con el violonchelo. Hay diferentes tipos de viola de gamba, tal vez la que encuentra uno más a menudo tiene seis cuerdas, a diferencia del violonchelo, pues que tiene cuatro, y tiene trastes, que tampoco los tiene el violonchelo. El nombre de viola de gamba hace referencia a que al ser ejecutada normalmente se apoyaban con las piernas, entonces viola de gamba es viola de pierna o tocada entre las piernas, ¿sí? A diferencia del otro instrumento como la viola de abracchio, que era la viola en el brazo, ¿sí? Entonces este es el instrumento en el cual se especializó Jordi Zaval. Él hizo sus estudios, pues, primero en violonchelo, luego hace una profundización en la viola de gamba y de la mano de ese instrumento inicia su curiosidad, su interés por rescatar repertorios antiguos inicialmente de la región de la península ibérica, que lo lleva a la creación de agrupaciones musicales que más adelante, pues, tendremos ocasión de mencionar. Vamos a escuchar otra de las obras que está en este disco, Canciones y Danzas de España, del cual hemos hablado, que fue grabado precisamente por la orquesta Isperion, que es creada por Jordi Zaval y de la cual es el director también. Escucharemos entonces de Romances y Madrigales Cortesanos, el Conde Claros. ¡Gracias! 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 Continuamos en Voces de Color y Música. Con nuestro invitado Luis Alveiro Correa Rojas. Hablamos entonces, Luis Alveiro, de esta orquesta que, de hecho, estamos escuchando entonces una grabación realizada por esta orquesta dirigida por Jordi Zaval y donde él también les interprete de varios instrumentos, entre ellos, como mencionábamos, la viola de gamba. Hablemos de esta orquesta que, además, ha sido como la plataforma de Jordi Zaval para este trabajo de investigación. Sí, Jordi Zaval, pues tiene, en su haber, ha sido fundador de varias agrupaciones musicales, todas bastante conocidas, pero tal vez la que le dio el renombre y la popularidad de la cual goza fue Esperion XX, que ahora se llama pues Esperion XXI. En el año 74, junto con la soprano Montserrat Figueras, que era su esposa, ella ya falleció. Junto con la soprano Montserrat Figueras y otros músicos de varias nacionalidades, funda este grupo. Bueno, pues era un grupo vocal e instrumental. El objetivo de este grupo era la difusión del repertorio, principalmente repertorio español, anterior al siglo XVIII. La creación de este grupo, pues, lo ubicó a Jordi Zaval en la vanguardia de la interpretación al combinar musicalidad con investigación rigurosa y fidelidad a la partitura original. Jordi Zaval ha tenido la oportunidad, además de ser docente, pues, en muchos lugares, también de escribir música para cine, para películas. Y hay una película que especialmente recordamos porque se presentó aquí en Medellín todas las mañanas del mundo. una película donde el instrumento protagonista era precisamente la viola, la viola de gamba. Pero ha participado en muchas películas también, en la musicalización de estas películas. Y otra de las facetas que encontrábamos, Luis Alvero Correa, hablando de Jordi Zaval, es que su trabajo de investigación lo ha llevado por muchos lugares del mundo. Sí, el punto de partida para él fue la música de la península ibérica, de preservarla y difundirla. Pero luego se interesó en otro tipo de repertorio, incluso estuvo en músicas de la época de la colonia, en América y en varias partes del mundo. Y ya, pues, abiertamente ya repertorios antiguos en general, barrocos, renacentistas, son el área fuerte del maestro Zaval. Vamos a escuchar otra de las obras que hace parte de este disco, Canciones y Danzas de España. En esta ocasión escucharemos de Villancicos Amorosos, la obra Quién Amores Tiene, que es una composición de Juan Vásquez. Y voy a leer, para que los oyentes conozcan un poco la traducción del texto de este villancico, de estos villancicos amorosos. Dice, ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.